y de repente me estaba yendo mis amigos me decían ¿dónde vas? no que me voy a ver con una chica me decían no no dale quedate no seas polleruda no sé qué me decían me voy a perder esto y mostraba la foto de valentía me decían no no anda 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 no sé qué bueno terminé subiendo un remis porque había chocado mi auto y la voy a buscar y bueno la fui a buscar y la llevo a mi casa y fuimos a su casa hola bienvenidos y bienvenidas a cómo salir de el cló y bienvenides ay perdón perdón soy antigua perdón old fashion bienvenides a cómo salir de closet sí que desprolijas que estamos me gusta esta presentación desprolija porque hoy es una charla desprolija me gustaría que en los comentarios pongan qué nuevo saludo les gustaría que hagamos me gusta eso no una nueva propuesta de saludos después de cuatro años de hacer videos saludándolos así vamos a ver qué dicen ustedes estoy de acuerdo antes suscríbanse al canal prendan la campanita denle like pone pausa ayudanos con un like deja todos tus comentarios que Valentina te responde Valentina siempre responde mi amor no me puedo acomodar el pelo eh te adivina mi amor de qué vamos a hablar hoy hoy vamos a hablar de cómo hicimos el amor ibas a decir ibas a decir cómo hicimos el amor no de cómo pasamos de ser mejores amigas a novias bueno empezás vos o empiezo yo no saben la cantidad de personas que nos mensajean me gusta mi mejor amiga me gusta mi amiga te entiendo cista porque a mí me pasaba lo mismo a vos también te pasó y si obvio bueno yo intenté somos amigas bueno fue así la primera vez que salimos con Valentina nos dimos un beso en la boca yo la dejo en la puerta de su casa y Valentina me da un cabezazo para los nuevos que no nos conocen fue un beso así mirá se sacaban el auto y le hice así y me pedí un cabezazo bueno terminamos dándonos un beso no así no fue y le digo no fue más hot fue mucho menos hot que ese y le dije escúchame ¿puedo ir a tu él subo no? no no podés subir me dijo que no no podía subir a su departamento entonces agarró se quedó un ratito más hablando se baja y se va chau chau literalmente me fui porque la verdad que para mí era muy complicado que ella subiera yo estaba en una situación estaba en algo pero ella estaba en una pero ¿qué pasó? cuando yo estaba quiero explicar esto muy claramente para mí es tu pelo ¿es mi pelo? es la decena de tu pelo que sale no qué horror bueno sigamos mi amor me interrumpiste toda la historia no que pasa es que me muevo el pelo y salen partículas pero tenemos que agravar perdón 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 dale bueno entonces ella quiere subir a mi casa pero para mí era muy difícil porque ella en la cita la primera vez que hablamos me había dicho yo no soy una persona para esconder yo no tenía planes de salir del closet no tenía planes de contarle al mundo qué era lo que me sucedía y qué era lo que te sucedía me sucedía que primero que estaba en una estaba en una historia y además de eso me pasaba que nunca me imaginé que iba a salir del closet con una mujer digo yo había estado con mujeres había situaciones en el medio que había tenido y todo pero nunca lo había contado como una posibilidad de que ese fuese o sea de poder ser libre de esa manera era como ni me lo cuestionaba entonces ¿qué pasó? te cagaste toda hablando mal y pronto obvio por parte yo me dijo no soy una persona para esconder escúchame vos me viste mirá esta camisa cuadriculada mirá estos rulos mirá esta boca y estos ojos y esta personalidad te puedo decir algo ¿cómo me escondés? yo me di cuenta que ella no era una persona para esconder igual no fue que dije paréntesis ¿puedo decir algo? sí obvio es muy importante que no te escondan porque eso se trata esperá perdón gente estoy haciendo esto porque no me puedo centrarse me viene el pelo a la cara no lo sé manejar aún estoy dificultosa bueno dale como decía es muy importante que no te escondan porque es importante que vos te quieras te valores y sepas lo que vales si vos no sabes lo que vales el otro no te valora mi amor está diciendo lo correcto y además le voy a decir una más sos muy importante como para ser el secreto de alguien la frase va a ir a cómo salir de closet en Instagram a todo esto cómo salir de closet en Instagram sí entonces me pasó algo que fue como que a mí en ese momento se me movieron un montón de cosas y no sé fue como que dije si la dejo pasar voy a tener que salir del closet no sé por qué sentí eso como que en ningún momento se me cruzó por la cabeza que Sofía era solamente sexo para mí yo sabía que iba a sentir cosas en esa escena que habíamos tenido era como que yo la miraba y no la podía dejar de mirar obvio que sentí cosas sentí cosas aparte tu manera de moverte era como wow qué cosa increíble no sé hablabas y movías tus manos y yo miraba esas manos y decía yo solo quiero que esas manos me toquen qué pueta no, no era tan pueta era más viste otra cosa papas fritas sí, sí no era tan pueta eras más papas fritas era más otra onda entonces qué pasó dijimos bueno, ¿sabes qué? dije voy a seguir hablando con ella pero no puedo estar con ella y Sofía vos pensaste lo mismo yo quería sexo yo quería sexo ese día quería sexo me encantaste quería ir a tu apartamento quería tener sexo contigo hermoso y violento entonces no sexo bonito quería sexo bonito y bueno y me fui enojada debo decirlo que me fui enojada dije es una histérica me puse mal pero porque estaba caliente yo quería concretar Sofía estaba caliente y estaba muy caliente entonces me rechazó y me sentí rechazada viste una leonina rechazada y es complicado y una acuariana que necesitaba poner su vida en orden claro exacto entonces ¿qué pasó? de ahí empezamos a yo creo que las dos entendimos en ese momento que dijimos bueno no en realidad si yo no la voy a sacar del closet y ella ¿vos qué pensaste? esta piba una histérica pero después dije cuando seguimos hablando después empezaste a pedir consejos para irte a vivir afuera ¿verdad? no eso fue después en realidad lo que pasó antes fue que bueno yo estaba yendo y viniendo con el tema de si volvía con mi ex o no volvía y viste después una relación tan larga que todavía estaba agarrada pero bueno esas cosas que uno está como terminando ya pero te da como miedo nostalgia de soltar bueno entonces ella fue una gran consejera mía y hablábamos por horas por teléfono ¿te acordás? horas y me hablaba de una manera como habla Valentina que ya muchos muchas escucharon hablarla muy linda muy elocuente escucharon hablarla muy suave entonces ella me hablaba ¡basta! es que me podés ella me puede y no lo entiende es que me distraes no mi amor lo que pasa es que te escucharon hablarla escucharon hablarla me causó mucho pero si la escucharon hablar o no la escucharon hablarla la escucharon hablarla bueno hablo mal a veces bueno en síntesis lo que quiero decir es que Valen habla muy bonito habla muy bien y me daba tranquilidad me daba seguridad me ayudaba a tomar lindas decisiones positivas y yo dije ay yo a esta chica no la quiero perder como amiga y bueno dije bueno no va a ser ningún sexo lindo ni novia ni nada físico no importa la quiero como amiga porque es muy copada muy linda persona y a mi por otro lado hablando con ella iré a algo que se me despertó porque yo me había sentido tan sola siempre nunca me había sentido que podía realmente relajarme con alguien me empezó a pasar eso con ella por teléfono fue como yo con esta chica puedo ser yo realmente puedo decirle cualquier cosa y ella va a estar como no juzgaba como por primera vez que mi corazón estaba tranquilo que mi plenitud hablando con alguien por teléfono era muy loco y hablábamos y hablábamos y hablábamos nos reconectábamos nos acompañábamos nos recontra acompañábamos yo me acuerdo la noche en Iguazú llamándote desde Iguazú frente al agua en el río y yo estaba me iba a trabajar y te llamaba quería saber en qué andabas charlábamos horas yo salía a fumarme un pucho porque en ese momento fumaba y ¿te acordás? todo lo que hablábamos de cosas lindas que nos decíamos y después bueno no nos vimos durante ese periodo por tres meses hasta que yo vuelvo de un viaje a Estados Unidos muy decidida a irme a vivir allá y tratar de hacer todo para encarar mi carrera como actriz en Los Ángeles y como ella había tenido la experiencia de vivir en Los Ángeles quería que ella me ayudara con papeles o con consejos de cómo encarar el viaje bueno la llamé y le digo Valen tengo esta situación nos podemos juntar que qué sé yo y habíamos quedado en ir a un encuentro un día jueves de Valeria Shapira que es una mujer que escribe muy bonito que la queremos un montón periodista acá en Argentina divina persona y nos encontramos en un lugar porque ella estaba haciendo como una especie de workshop seminario de soltar para que vuelvan para que vengan nuevas cosas sí soltar el año entonces nos quedamos esa cita Valen y yo y llegamos éramos Valen y yo y todas señoras grandes ay un amor todas las amé y bueno ella me guardó su lugarcito y estuvimos tres meses sin vernos y me pasó algo yo guardé el lugar estaba con todas las señoras en el workshop ella llega se sienta y me empezaron a pasar cosas no sé fue raro no te podía ni mirar no me miraba no me miraba yo le digo por qué no me mira qué le pasa a esta chica que no me mira le digo cuál es el problema sí no la podía ni mirar vieron cuando alguien energéticamente era como wow se me movía todo yo digo qué me está pasando yo decía qué le pasa es mi amiga y además no o sea no puedo yo con alguien que quiere salir del closet o sea no puedo con alguien que no quieren que la escondan sí con alguien que no quiere ser escondida entonces digo wow no sé me empezó a pasar de todo entonces ahí dijimos bueno che vamos a fumar afuera las dos fumábamos las dos fumábamos salimos entonces salimos a fumar un cigarrillo les recuerdo este era un día jueves y le digo che qué anda qué sé yo me dice me voy mañana viernes me voy mañana con un chico que conocí a chile para a chile bueno sí sí a chile entonces le digo ay pero qué buena onda le digo qué bien bueno viste yo a esta altura no sabía si era heterosexual si era bisexual si era lesbiana si era tortapada no sé que dije bueno ya está a ver mostrame una foto me muestra una foto del chico era una fucking bestia de lindo hermoso rubio alto de ojos celestes mi estilo en versión hombre que a mí me encantan bueno así hermoso y yo dije ya está ya está se casa tienen hijos rubios nene nena golden retriever todo digo ya está la casa los pibes todo era como la pareja perfecta ay no la pareja perfecta era con vos te diste cuenta después ¿no? y qué pasó ahí mi amor y bueno y yo dije bueno ya está escuchame le dije si te gustan los hombres tanto como las mujeres y elegí estar con un hombre porque es más fácil la vida es más fácil eso es lo que creía en ese momento hoy les puedo decir que no es lo que creo quiero decirles que hoy ya Sofía entendió que la vida es mejor con una mujer no no pero para ella para mí sí o sea yo no me imagino si o sea mi vida con un o sea no me imagino mi vida habiendo elegido a cualquier persona que no sea ella es como no sé si hombre o mujer yo ya me estoy dando cuenta a esta altura que soy pansexual porque la realidad ahora sos pansexual hoy me decidí que soy recién me acabo de decidir que soy pansexual ¿por qué? ¿sabes por qué? porque finalmente yo me enamoré tanto de tu alma no me enamoré de vos porque tenés una churupita hermosa bueno por ser mujer claro no me enamoré de vos por ser mujer por tus tetas o por tus condiciones de mujer me enamoré de vos por la persona que sos al margen de que amo que seas mujer yo creo más en eso bueno entonces somos pansexuales somos pansexuales ya está lo decidimos hoy en este video somos pansexuales el próximo video es de lesbiana a pansexual somos de lesbiana ¿cómo pasamos de ser de lesbiana a pansexual? a pansexual hermoso no mi amor pero en serio bueno y entonces para volvermos a la historia porque vos estamos te estoy mareando perdón yo también estoy mareada estamos mareadas las dos bueno entonces ¿qué pasó? salimos bueno yo le digo me voy a chile mañana llego a chile quiero tener relaciones con el pibe estoy teniendo relaciones y se me viene Sofía a la cabeza digo ¿qué? ¡I will survive! ¡I will survive! entonces el viernes tipo como que no pude tener relaciones después del sábado que se yo le digo al chico mira me quiero volver me volví el domingo efectivamente me volví el domingo yo me volví el martes Sofía me escribe ¿cómo andas en chile con tu chongo? que quiere decir chongo quiere decir hombre en argentino entonces le digo me volví y me pone ja 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 bueno al rato estúpida le puse estúpida al rato me escribe justo cuando me va debajo del avión aparte al rato prendo tinder a pasar por tinder me cruzo paréntesis quiero decirles que yo estaba en tinder kickoff happen todo todas las redes sociales para conocer gente yo estaba ahí si ella estaba en todas no se perdía ni una bueno ¿qué pasó? entonces yo estaba en tinder y veo que ella me pone un super like pero yo el super like es cuando alguien aparece sí o sí o en ese momento aparecía sí o sí en tu pantalla entonces yo la veo pero yo ya le había puesto like en joda porque éramos amigas y me abre el chat de tinder y me pone no puedo creer que gasté un super like en vos es verdad tenías uno por mes y lo gasté en vos si no lo tenías que pagar si no lo tenías que pagar lo gastó en mil entonces yo no puedo creer que me gasté un super like en vos valentina y bueno y ahí en el contexto del tinder del chat a mí quiero decirle que tenía una calentura en ese chat el chat me calentaba estar hablando con ella en el chat de tinder una cosa era de whatsapp pero el tinder el contexto de tinder era otro entonces vos estabas caliente pero caliente de energía caliente a mí me latía todo mi amor bueno yo quería sexo entonces agarré y dije basta yo se la tiro de última reboto como un resorte pero se la tiro digo valentina escuchame una cosita yo no busco una novia quiero tener sexo bonito fin y yo dije oh yeah bueno pasame a buscar mañana me dice tengo un evento de sagay que es una organización acá de televisión le digo porque yo venía de estar enferma posta que estuve mucho tiempo con un virus que me agarré en china cuando fui a trabajar entonces estaba re débil entonces le digo yo después de las 11 me hago calabaza me hago calabaza yo tan tarde no otra cosa me ponías excusa tras excusa tras excusa para no verme no me quería ver ahí tenés una torta pada que no me quiere ver una torta pada bueno qué pasó entonces me escribe bueno no sé que ya tenía esa reunión me supuestamente venía a buscar a las 11 o 12 pero no cambió los planes no fui a sagay obviamente a la fiesta y de repente me estaba yendo mis amigos me decían dónde vas no que me voy a ver con una chica no no dale quédate no seas polleruda no sé qué decía me voy a perder esto y mostraba la foto de valentía me decía no no andá 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 no sé qué bueno terminé subiendo un remix porque había chocado mi auto y la voy a buscar y bueno la fui a buscar y la llevé a mi casa y fuimos a su casa y bueno y en su casa un sexo espectacular tuvimos sí totalmente pero yo tomé la iniciativa de todo 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 lo inicié yo quiero avisarles eso podemos hacer otro vídeo cómo fue la primera vez cómo fue la primera vez real realmente la primera vez no el próximo vídeo debería ser cómo fue nuestra primera vez ¿no? podría ser déjame tu comentario a ver si quiero hacerlo bueno entonces algo muy loco emocionante es que después de ahí no nos separamos en toda esa semana va no mentira si nos separamos yo le dejo el cepillo de dientes la segunda noche que duermo en su casa o sea esto es fácil le dejo el cepillo de dientes me voy a trabajar a Iguazú después vamos a contar un poquito más internas de eso pero ¿qué pasó? me empezaron a pasar cosas muy locas que yo nunca antes había sentido yo nunca tuve una relación seria en mi vida hasta que la conocí a Sofía entonces me empezaron a pasar cosas que yo no me hallaba no entendía si pero eso fue más celos ay si celos una vez agarro voy a mi había ido voy a mi cuarto y huelo mucho olor a perfume no es que olor a perfume pero es extremadamente olor a perfume y agarro la almohada así bueno olor a el perfume de Valentina que no les puedo explicar ahora van a saltar diciéndonos no porque el comportamiento no es sano no es el celo tipo loco son cositas que uno hace cuando está inseguro tampoco tampoco eso somos humanos tampoco podemos viste hacer wow no no aparte el zorro hace pipí donde hace pis otros perros no tal vez marqué mi territorio es básicamente bueno de ahí la segunda vez que nos vimos o la tercera fui a verla tocar dj y veo que en el bar que viene una chica y le da su tarjeta al lado mío y yo agarro adelante de la chica y le digo vení marcó territorio por segunda vez y le hice eso adelante de la chica y la piba fue como oh bueno me voy sí y después agarró la tarjeta y la tiró mi amor esas cosas no las cuentes es que no eras celosa cuando te conocí cero era cero celosa cero celosa no me importaba nada bueno porque nunca me había enamorado esa es la verdad un poquito de celos no depende pero claro hay gente que es cero celosa y está excelente yo soy cero celosa por momentos hay otros momentos que no soy cero celosa sí 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 bueno hay que medir los celitos igual pero cómo fue que terminamos de mejores amigas o de muy amigas a novias fue básicamente con todos estos pasos y yo creo que una de las cosas que quebró fue cuando sofía me dijo yo no busco una novia ¿verdad? eso y cuando te dije solo sexo si te gustan los hombres tanto como es la mujer es andar con los hombres y todos me dicen ay qué estratégica que fuiste con Valentina cero estrategia gente saben que usé el corazón lo que sentí de verdad es verdad lo hice y creo que esa fue la única táctica por así decirlo no hay que especular en estas cosas uno tiene que sentir y ser porque si no te mostrás como vos sos ¿quién sos? y la otra persona no te conoce porque cuando uno se conoce viste las plumas somos todos hermosos mostrás todo y no sé yo estoy estoy volviendo a toda esta historia hermosa y debo decirles que pasé por cada cosa en ese proceso pero ¿te acuerdas cuando me dejaste en el subte? después de la tercera relación sexual que tuvimos ay sí y me mandaste un mensaje y me dice Kiki Lombo me mandó un mensaje decía Kiki Lombo y cuando volví de Iguazú que hacía tres días que no te veía y te olí todo el cuello me olió me saluda así no, pero mostrá el cuello no, pero vos como te olí ah, yo así y se apoyó y digo me está oliendo esa fue la primera vez que me di cuenta que me olió me olió y dije yo soy re olfativa sí no sabíamos pero Sofía cuando la olí ¿sabes qué? volví de tres, cuatro días de estar en Iguazú hacía una semana no sé cuatro días que no nos veíamos porque yo la dejé en el subte y me fui a Iguazú cuando la abrazo de no verla cuatro días que llegué a su casa que para mí era el verano era unas vacaciones verla y la abrazo así la abuelo y sentí lo que sentí y dije chao, listo, basta de ahí me fui a Rosario a los pocos días me fui a Rosario porque me iba a ver a mi mamá y de ahí hablé con mi mamá directamente y les voy a dejar un video acá les quiero dejar un video acá de cómo fue para Valentina tener que decírselo a su mamá sí, está está el video de cómo se le dije a mi mamá bueno y de ahí le mandé un mensaje y le dije quiero ser mi novia directamente fue así como directamente quiero ser mi novia y como usted qué no sé bien cómo fue pasaron muchas cosas en el medio que capaz algún día vamos a contar ya vamos a contarlo ya vamos a contarlo bueno ¿quién no tiene un clóset de cuál salir, no? y ahí lo cerramos nuevo cierre y ahora de novias a esposas también podemos hacer un chile ¡Suscríbete al canal!